La calle te pide respeto, sea quinta casa, urbanización o gueto Eso lo aprendí pateando en concreto, cada uno está pendiente de su rollo Y si usted la mancha, va directo al hoyo, la calle me enseñó a desconfiar A ver el lado más oscuro de lo que parece que es real, a no soñar A pesar de lo bonito que te suelan dibujar el panorama Tu vida depende de un hilo, aquí no existen panas La calle me crió con mucha malicia, observando con detalle toda su injusticia Por eso no confío, I am ready pa' la lucha, pa' defender lo mío En la calle activo siempre, por eso de la calle yo me considero gente No va a ir si le va a un guerrero, siempre presente Soy underground, 100% street, de los barrios de Guatacuacos Sonando en el beat, el dream team, con estilo de calle Aquí no hay falla, no hay quien me calle Solamente el sola voz, el de mente que sopla más fuerte que el lobo feroz Bajo la manga tengo un as, de todo ser capaz Para que vean que no soy menos, solo me defiendo Sigo siendo under, en ningún lugar me vendo Lo mío es real, ni lo tuyo ni me entiendo Soy una fiera, un animal, y a mis rivales yo los prendo Vengo con fuego claro, ya luego vemos de que lado masca la iguana Quito la basura del camino cuando se me pegue la gana Así lo hacemos de fácil, porque es lógico Así represento mi país, desde México Exigieron mi presencia, para coordinar tu paciencia Aclamado por la audiencia, que marca la diferencia Un raperos sin competencia, solo pa' palabras necias Que caiga el pene, derrime y la vacille en tu conciencia Avertencia, esto es gente de calle, parte 2 La que sirva como guía, en la audiencia de hip hop Ey yo, y de pie sus comentarios emitidos Y date cuenta que tú nunca te podrás medir conmigo Te entrego cualquiera, que sepa de la cuestión Es que cago en ser esta mierda, no tiene ninguna compasión Ey yo, reproduce y vacila la parte 2 Gente de calle, un pensar libre, rap Ey, esto si que es infrenable, libre sin The Street Freak Esto es gente de calle, The Motherfucker Remix Ey, esto si que es infrenable, libre sin The Street Freak Esto es gente de calle, The Motherfucker Remix Ya es hora de salir al ruedo con las cosas claras Pa' desmascarar a todos esos doble cara Que lo que hacen es criticar Y no aportan a la cultura basura Ustedes y toda su escritura Si vamos a hablar de rap, háblame de lo que has hecho Yo se le he metido el precio, que el camino ha sido estrecho Pero las dificultades se hicieron pa' superarla Y a gran escala, la mafia te mete la pala y te la cala Soy el que por el tallo te tala Y no come de pistola y menos de bala Somos superiores y ustedes no lo admiten Si saben que no tienen el nivel pa' que compiten Somos superiores y ustedes no lo admiten Si saben que no tienen el nivel pa' que compiten Yo no le canto a personas ignorantes Que no saben nada del rap, se la tiran de importante Cuando entro a la cabina de grabación Muchos se arrezan porque convierto letras en canción Un desahojo de lo que pienso Muchos me quieran ver muerto Yo seguiré vivo hasta que Dios me haga un lienzo Estoy claro que no soy santo Pero me están esperando en el cielo Me gusta el hip hop, no es pa' buscar fama Lo hago para desahogar la rabia M.K. me desestresan mi alma Pero muchos me critican si saben las cosas que me pasan Vengo dando la cara por la junta y macarado Pa' los que me apoyen y escuchen vean que no estoy apagado Más bien salgo pa' la pista con los ojos rojos y achinados Muchos se asustan cuando estoy en un tema relajado M.K. me muevo en la oscuridad Macabro y tenebrosa mi ciudad Alborotos por el disparo que se escuchó Corridas, insultos, piedrazos, huele a nadie Alrededor y sangre se derrama Lágrimas que caen Muertos más y vamos 22 Bien curados a narcotráfico y prostitución Tristes padres, hermanos, jaren deseducación Ya que la calle los rió y los acobijó En los planes, esos planos rágicos y eufóricos Desertan su furia y también su penula M.K. se une a esta movida Buscando los pibes sin salida Resistencia, ahora soy su competencia Tirado a grandes son una bacteria Mi rimazo tan grande como la torre gemela Puedo seguir demostrar que en esto soy demasiado capaz Que sin escopeta te puedo matar Si piensas que andas en la gloria con una frosa Te puedo bajar Aquí le debo, Michi, algo de que hablar Algo de que hablar Baby, esto sí que es infrenable Libre sin the street free Esto es gente de calle The motherfucking remix Baby, esto sí que es infrenable Libre sin the street free Esto es gente de calle The motherfucking remix Gente callejera que no juega De los valles a Guarena Gente seria en la escena En plena grabadera El carro pesado candela Reza por tu vida Reza porque de noche a la mañana Ven tu cuerpo en la maleza Ser serio es mi naturaleza Las cosas que Frey termina Apenas tú las empiezas Las cosas que ya hice por el rap Apenas hacer las piensas Ser un duro no lo hacen Ni la ropa ni la trenza Ni artículos en la prensa Mis letras se consumen Como Coca-Cola fensa No se vive en esa movie Quiere ser más caro fantasma Como el equipo de Scooby Soy como el perro Andubi Ustedes lo que le estuve Lo vas enseñando la pubi Pero no ando pendiente de la groupie Si uno de hacer valer mi rap Mucho más que tu rap Maldito Scooby HH real R.A.P. sin igual Abriendo paso como bomba Punta de estallar Si no sabes de mi Yo soy Seven One Arriba el puño Todos los que a favor están Que llueva sal Desde la calle Mi hogar Donde la realidad pura Siempre me enfoco en soltar Para que te la vaciles Y la puedas escuchar Aquí no puede vivir El que le gusta fantasía One Face Donde sea El que no lo es que se calle Es simple No se vista Que no va pa'l baile Bájele bastante Que hay muros adelante Que si la chocas No van a dejar pasarte Este es el Remix De gente de calle Seven One Hijo de perra Si no lanzan No ladren Ok DBR Venezuela Compadre GG M Son In the fuck fighting Bé Esto si que es infrenable Libre sin the street Free Esto es gente de calle The motherfucking remix Bé Esto si que es infrenable Libre sin the street Free Esto es gente de calle The motherfucking remix Suba Geek Caos MC Keto Fight Joseph MC MC Min 100 Mechi Fue de rap singer Seven One El rap que estén Gente de calle Remix Ten Lescial Los 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 거 Se working Gracias por ver el video.